¿Qué es el sorteo? Si el tribunal viene, sale sorteado y dice, bueno, justifica que está en la universidad, entonces yo tengo que recibir toda su documentación, ¿no? Y haciendo firmar una declaración jurada donde lo que me está diciendo es cierto si no va a ser con pena privativa de la libertad. Eso yo lo voy a mandar a Lima, lo van a corroborar en Lima, y si es verdad, pues entra el primer suplente. Que sucesivamente va a ser casi igual. Y si el tercero, el segundo suplente sale, va a servir. Bueno, hasta ahorita tengo conocimiento porque yo me rijo a la ley, solamente los desonegados son los universitarios. Uno, discapacidad física, mental grave o permanente. Dos, los que acreditan ser responsables del sostenimiento del hogar. Tres, los que se encuentren cruzando estudios universitarios. Ahí vamos a los universitarios, ¿no? Quienes se encuentren prestando servicio voluntario de la comunidad. Ya, estos son los bomberos, los bomberos, los ronderos, y los residentes en el extranjero y los que cubren pena privativa de la libertad. ¿La capital? Entonces, este, habrá que concurre toda la gente que esté atenta al sorteo. No tenemos por qué la gente estar asustada porque es un sorteo, tipo, ¿no? Que sale... Claro, y van a tener que acreditar que están estudiando. En una parte, ayuda porque ya la gente se pone a estudiar. Hay beneficios. También, aparte de los beneficios que hay, ¿no? Hablemos de los beneficios al servicio militar. Si el señor quiere, estando en el servicio militar, quiere postular a la universidad, se le da la facilidad de estudiar. O a cualquier instituto, o lo que sea. Salen, hay duración porque salen a estudiar. Aparte de la propina que tienen ellos, ¿no? Que con eso pueden sustentar sus estudios. Tranquilo. Claro, tienen ellos no solamente el BQ18, CENCICO, CENATI. Entonces, y hay un... Después de las unidades estatales, hay un 5% para los que sirven ahí, igual a un cubo del 5%. Así que hay bastantes facilidades para ellos.